La verdad es que perforan las almas Cuando se sienta el dolor Sopartaremos mejor tu regracia Como ha curtido mi cuero al sol Orillan, la muerte asienta a piel Orillan la Para poder vivir mejor no hay que sufrir Y cogerse los arroyos que nos tocan Como carroñero de un destino cruel El destranquete, sin pan y sin vino Orillan, la muerte asienta a piel Orillan la ¿Verdad es que perforan las almas? Cuando se sienta el dolor Sopartaremos mejor tu regracia Como ha curtido mi cuero al sol Orillan, la muerte asienta a piel Orillan, la muerte asienta a piel Y cuando veo a todos los demás Masticar su propio cuerpo Orillan, la muerte asienta a piel 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 Orillan, la muerte asienta a piel